¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que hoy vamos a disfrutar los mejores momentos que nos regalaron Mew y Kolf para MyBeline en su fiesta de Navidad. Así que quédate y disfrútalo todo y déjame saber cuál fue tu momento favorito. Y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo ya que es una forma que también ayudas al canal y sin más chicos comenzamos, comenzamos, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just show my own name, la cucumber sohalia me. Soaring too. ¡The cucumber me only wants all the nutrients and panelists. ¿Laforeignrá nomás pointed out was that become the pink at veux naar Msaka. ¡Suscríbete al canal! ¿V esta thumbando a platico no? Hmm. ¡Es un縄 a lassk einziri LY a las que másbudas. ¡Escó! ¡Escó! ¡Tá bien ! Bueno, lo que hemos explicado. En este momento, lo que es más importante es el tema de la salud. Porque la COVID se ha empezado a hacer un tema. Y me gustaría que todos... ...hacemos a la salud de la salud. Siempre se usa el mask. Y... ...por este año, todos se han ido a la salud. Entonces, me gustaría que... ...me quiera estar con el trabajo. Y me gustaría que me haya gustado con los niños. Y... ...y me gustaría que me ha ayudado a la salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chau 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 chau.